Si un día no estás, me pregunto cómo, cómo viviría sin ti. Tengo tantas, tantas dudas, me atormenta, es mi locura, no podía vivir sin ti. No quiero pensar que nuestros momentos gloriosos, intensos, acabarán. Yo no quiero ni pensarlo, me atormenta imaginarlo, me ahoga lenta la ansiedad. Dicen que todo se pasa en la vida, yo no lo puedo creer. Sueños y belleza y tanta hermosura como la nuestra, nunca se podrá perder. Puedo creer, si llega el momento que tendré fuerzas, tal vez. Y que podré soportarlo, más prefiero no pensarlo, tiemblo, me hace padecer. Tengo tantos amigos deралia, me atormenta, es mi locura, no puedo creer. ¡Gracias! 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 Dicen que todo se pasa en la vida y yo no lo puedo creer sueños y belleza y tanta hermosura como la nuestra nunca se puede perder puedo creer si llega el momento que tendré fuerzas al ver fuerzas al ver y que podré soportarlo mas prefiero no pensarlo tiemblo me hace padecer que tendré que tendré tiemblo me hace padecer tiemblo me hace padecer tiemblo y no me hace padecer me hace padecer Pienso poder soportarlo Mas prefiero yo no besarlo Siempre me hace padecer Yo no quiero ni pensarlo Me atormenta imaginarlo Me ahoga lenta la ansiedad Sueños, belleza y tanta hermosura Como la nuestra Nunca se podrán perder Puedo creer Puedo creer